María, nos encanta nuevamente estar con ustedes para iniciar las Tardes del Sol, programa financiado en todo su contenido por el FUTIC, Fondo Único de las TIC, Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Con Mónica Castiblanco, mi Mónica. Ay, mi Mauro, qué gusto saludarte a esta hora y por supuesto a todos los televidentes que gustosamente ya prendieron los televisores porque tienen una cita siempre a la 1 y 40 con el Magazine de la Buena Energía. Mi Mauro, son 15 años ya día a día disfrutando con nuestros televidentes, nuestra razón de ser de todos los días, mi Mauro, ya 15 años. Nos encanta compartir con ustedes, somos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, su postre después del almuerzo. Porque la gente almuerza y espera tarde del sol, eso es lo que nos dicen los televidentes. Y los temas de gran interés, por ejemplo, hoy es martes de salud, vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Un tema trasplante de órganos que queremos que participen activamente tanto en nuestras dos líneas telefónicas que desde ya el máster las habilitó como en nuestras plataformas digitales que ya están habilitadas. Ustedes saben que estamos en todas las plataformas digitales como arroba las tardes del sol, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y queremos que estén allí participando activamente, Mauro. Así es, donación de órganos. Mucha gente se pregunta, bueno, quisiera investigar un poco más porque hay muchos mitos y muchas verdades sobre lo que es la donación de órganos y los trasplantes, por supuesto. Pues la verdad es que cuando usted está bien de salud, es difícil comprender el dolor, la ansiedad de una persona que se encuentra en lista de espera de donación de un órgano, sobre todo cuando es su única alternativa para salvar la vida o para mejorar su estado de salud. La donación es un acto voluntario y altruista de cualquier persona que da algo sin esperar nada a cambio. Se puede beneficiar muchas personas donando los órganos y tejidos al momento de fallecer. No hay límite de edad para ser donante de órganos y tejidos y las personas que necesiten de estos pueden acceder sin importar el sexo, religión, raza o condición económica, Mauro. En el 2021 se realizaron un total de 1,523 trasplantes de componentes anatómicos en Bogotá, cifra que incluye además órganos y tejido ocular. Las listas de personas en espera de donación en Colombia son altísimas. Este comportamiento no es muy diferente a la situación mundial, pues con el aumento de la expectativa de vida también aumentan las enfermedades crónicas y por tanto el ingreso de pacientes a las mismas. Tan solo en Bogotá, por ejemplo, a diciembre de 2021, había 1,993 personas en lista de espera para donación de órganos y de tejidos. En Colombia, hasta septiembre de 2021, hubo 188 donantes de órganos y 977 donantes de tejidos. Se han realizado 660 trasplantes de órganos con el donante vivo o cadavérico, 515 con donante fallecido y 145 con donante vivo. Hoy, aquí en Tardes del Sol, todo sobre el trasplante de órganos. Participen activamente en nuestro tema central del día, 518-4098 y 524-3536. Mi Mauro. Muy bien, bienvenidos entonces. Este es nuestro tema central. Ustedes ya están invitados a participar activamente de él. Ya se encuentra con nosotros nuestra primera invitada, una gran especialista, la doctora Verónica Botero, que ya entra a la sala de las Tardes del Sol, por favor, mi querida doctora. Así que, Doc, bienvenidísima. Buena energía, doctora. ¿Cómo está? Bien, pues, siéntese, mi doctora. Gusto tenerla hoy aquí en nuestra sala. Qué rico estar acá. Además de hablar de este tema tan importante, interesante, como le decía Mauro al inicio, hay muchos mitos también sobre el tema. Entonces, rico poder despejar muchas dudas, inquietudes de nuestros televidentes, que hasta ahora nos acompañan. Claro que sí. Muy rico este tema, muy importante. ¿Cuánto tiempo ya trabajando en esta área, doctora? Bueno, ya llevo 10 años trabajando en la Fundación Valle de Lili. Soy gastroenteróloga y hepatóloga pediatra. Y hago el seguimiento de los niños con trasplante hepático pediátrico. O sea que usted es especialista en el trasplante, en este caso, de hígado para los niños y niñas. Sí, exacto. Imagínese, qué cosa tan linda poder. Ya llevamos alrededor de 500 trasplantes hepáticos pediátricos en la Fundación. 500 trasplantes, ¿en qué periodo? El programa inició en 1998. Y ya llevamos una trayectoria bastante importante. Hacemos alrededor de 30, 35 niños al año. Se han salvado muchas vidas, ¿no? Afortunadamente. Qué lindo, qué lindo esto. Bueno, doctora Verónica, entonces entremos en materia. ¿Cuál es el requisito para hacer un trasplante de órganos? Bueno, lo primero es tener un paciente que tenga una enfermedad terminal, en mi caso, una hepatopatía terminal, una enfermedad de hígado terminal, que como única solución sea el trasplante. Nosotros en niños tenemos la fortuna de tener dos tipos de donante. Donante cadavérico o fallecido, que es lo de la lista de espera a nivel nacional, que ahora el doctor John Bernardo les hablará un poco más de eso. Pero en niños tenemos la opción de donante vivo. Y es que si el papá, la mamá o un familiar compatible, se le saca un pedacito de hígado y se le pone al niño. Con muy buenos resultados, el 40% de nuestros pacientes son con donante vivo. Usted dice un pedacito de hígado, no necesariamente todo el hígado completo. No, porque tú no puedes vivir sin el hígado. Entonces, se te saca un pedacito de hígado de forma que tú quedes en buenas condiciones y el hígado que necesita el padre de tu hijo. Eso es una maravilla, doctora, porque imagínese que uno cuando habla de trasplante de órganos piensa, por lo general, que solamente las personas que ya hayan fallecido pueden hacerlo. Y segundo, uno no sabía que vivo solamente un fragmento, un pedazo del hígado, lo trasplantaban y uno quedaba con su hígado funcionando perfectamente. Sí, el hígado es uno de los órganos que tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, al ponerle un pedacito de este hígado al niño, pues va a crecer con el niño y no va a necesitar nunca, va a tener una vida normal. Cuando una persona, doctora, tiene un trasplante, en este caso, un niño, ¿su vida adulta será normal? Pues a ver, la historia del trasplante hepático en el mundo pediátrico empezó más o menos en los 80. Hasta ahora son pacientes que tienen entre 40 y 50 años, tienen una vida normal. Nosotros, nuestra primer trasplantada fue en el 98. Actualmente es médica, está casada, ya tenemos como unas cuatro pacientes y ya son mamás. Nos llevan a los hijos y tienen una vida normal. ¡Qué lindo esto! Una vida plena, madre. Bueno, doctora, doctora Verónica, pero entonces, también los tejidos son susceptibles de ser reemplazados, ¿cierto? De hacer trasplante de tejidos. ¿Qué tipo de tejidos, por favor? Tejido óseo, la piel, la córnea, básicamente eso es lo que se trasplanta y se utiliza. Ahorita el doctor John Bernardo les contará bien cómo funciona. ¿Pero también funciona para los niños? Sí, la edad no tiene límites. Ah, para los niños. Y usted decía que funciona con un banco, perdón. Sí, un banco donde preservan estos tejidos, porque por ejemplo los órganos como el riñón, el hígado, el corazón, sí deben ser trasplantados en el momento, pero los vasos sanguíneos, los huesos, la piel, se pueden preservar y pueden durar más tiempo para el paciente que lo necesite. Muy bueno. Doctora, al inicio estábamos, pues, Mauro y yo ampliando un poco, contextualizando sobre nuestro tema y hablábamos de las listas de espera que en Colombia son altísimas. ¿De pronto podemos conocer algún porcentaje en cuanto a los niños? Pues, a ver, más o menos en todo el mundo y aquí en Colombia no es la diferencia, el 10 al 15 por ciento de los trasplantes son pediátricos, independiente del órgano, ya sea riñón, hígado, las listas de espera son muy grandes, por eso nació el donante vivo como una opción en los niños, porque las principales indicaciones de trasplante hepático en niños son enfermedades congénitas, la más común es la atresía de vidas biliares, es una patología que si el niño no se trasplanta en los primeros dos años de vida, probablemente va a fallecer, entonces es como una carrera contra el tiempo, por eso el donante vivo es tan buena opción, porque pues se mueren los niños esperando el listo del listo. Claro, claro, bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico en este caso? Ya tenemos algunos televidentes en línea con preguntas, en breve estaremos con él, Armando, regálanos un segundito, ¿cómo se hace el diagnóstico en este caso de los niños para saber si necesitan ese trasplante? Generalmente son niños que los detectan en los primeros tres meses de vida, que están muy amarillos, el popo es blanco, estoy hablando de la atresía de vidas biliares, que es la enfermedad más frecuente que indica un trasplante hepático, entonces siempre pasa que es como está amarillo y hay que mandarlo a tomar sol, o que como solo toma leche, el popo es blanco, y esos son como signos de alarma para consultar, porque nunca es normal un bebé después de la tercera semana de vida estar amarillo, debe ser por algo, entonces empieza con más distensión abdominal, alteraciones en la coagulación, no gana peso, y ya se viene pues como todas las complicaciones de la cirrosis. Bueno, bueno, pues Moni te concedo el honor porque está un hombre en este momento al teléfono, que ahí siempre son damas, las amas de casa que tanto nos quieren y nos sintonizan, pero hay un caballero en línea. Así es, una de la tarde, 52 minutos, Armandito con nosotros, buena energía para ti, gusto en saludarte hasta ahora, Armando, adelante con tu pregunta. Un saludo, muy linda, yo te distingo, muchas gracias, lo mismo a Mauricio, muchas gracias. Armando. Doctora, felicitaciones. Gracias Armando. Nefrólogo los máximos, vea, mi hermana fue trasplantada hace 7 años de imbanaco, ella sabe dónde es imbanaco, también le tocó en el Valle de Lili, le fue muy bien con la doctora Banín, una colega de ella, muy bien, está tomando otra colimus, el C, el lente, el daño al riñón debido a la presión alta, también se daña por la diabetes, ella sabe, la doctora, hay veces de familia, ¿no? También acá no había, pues yo, vea, yo tengo 60 años, me siento bien, yo iba a ser el donante de mi hermana mayor, pero gracias a Dios hubo un cadavérico, ¿es que llaman? Sí. Y colaboró, le hicieron unos estudios y etcétera, etcétera, y le fue súper bien, ella se controla. Les voy a decir a todos, para que tengan cuidado con el agua, el agua hay que hervirla a la gente que está oyendo, porque el agua es mala, normal, el agua viene muy, bueno, contaminada, hay que hervir el agua, mi hermana la toma, pues la hierve, bueno, la compra, trátalo, los medicamentos, bueno, la comida normal, es una vida normal, como acaba de decir la doctora, unos 20 años más o más, dependiendo. Qué pesar, muchos amigos míos murieron jóvenes, menores que yo, de 55 para abajo, porque no hicieron las recomendaciones, mi hermana le tocó cuatro años de diálisis, me tocó manejar la máquina, qué complicado eso, peritoneal, ¿no, doctora? Peritoneal, porque también hay hemodiálisis, hemodiálisis es los brazos, uy, no, un complique, se me murieron amigos, otros viven, no, chévere, yo estoy en contacto con todos los médicos de Carla, doctora Joana, el doctor Posada, ella sabe cuáles son, la doctora, todos los doctores de ambos, es realmente una maravilla, los nefrólogos, ¿no? No, estoy diciendo, bueno, ya los saludé y que todos los que tengan problemas renales, por favor, que la diálisis pendiente, los que tienen hemodiálisis, que estén en contacto con la, ya el lavado, ¿no? Peritoneal, ¿cómo es llamado, doctora, el lavado? La diálisis. Sí, estar en contacto porque el cigarrillo también es un problema, para toda esa gente que tiene problemas renales, es una enfermedad complicada. Entonces, felicitaciones, doctora, lo mismo a Mónica, que nunca le voy a dar eso y nos estamos cuidando, Mauricio, que esté muy bien. Así es. Gracias, Armando. Un beso, Armando. Barrio Salomia y apoyando al doctor, ya sabe, la doctora, Mónica, ¿al doctor qué? A la doctora Verónica. Verónica, ya sabe, ya sabe. Ah, doctor. Estuvo muy buena, hombre. Pero no nos mete en camisa. Sí, sí, sí. Por favor. Gracias, Armandito. Muy bien, Armandito. Doctora, Armando mencionaba que su hermana duró cuatro años en espera. ¿Puede durar tanto un paciente esperando un órgano? Sí. Guau, yo no sabía que era tanto, tanto tiempo. Afortunadamente, en riñón, los pacientes pueden esperar más tiempo porque ustedes saben que existe la diálisis, que es como la terapia de reemplazo renal y permite que el paciente tenga más tiempo de espera sin deterioro clínico. En cambio, las enfermedades del hígado, pues, el tiempo es contado. No dan tiempo. Y no hay, no hay, sí, exacto. No dan tiempo. Bueno, doctora, se me ocurre a mí esta pregunta, usted que es especialista trasplante de hígado en los niños y niñas y es necesariamente el donante vivo que quiera donar parte de su hígado para un niño, ¿tiene que ser niño o tiene que ser un adulto también se puede? No, el donante vivo para niños debe ser mayor de 18 años, por ley debe ser mayor de 18 años. Nuestra dieta me permite que debe ser un familiar inicialmente de primero o segundo grado porque, pues, también, como saben, la donación es un acto de amor, pero uno no puede decir, no, es que el hijo de la vecina del amigo quiere donarle a su hijo. No, no, eso todavía está muy, porque se presta para muchas dificultades, entonces debe ser un familiar. En un menor de edad no puede ser donante vivo en la ley colombiana y los pacientes que están en lista de espera, cuando un niño está esperando un donante cadavérico, no es que esté esperando un niño chiquito que fallezca para que le done el hígado, no. Si es un adulto, entonces se le saca el pedacito de hígado, se reduce ese hígado que se puede usar incluso para un adulto y un niño ese mismo órgano. Pero el niño así se muera. Doctora Verónica, yo quería preguntar lo de Mauro. Si, ejemplo, tenemos un niño que necesita un trasplante, una donación de algún familiar, ¿puede ser su abuela? ¿Podría ser la abuela? Según la edad, dice Sana y todo, sí. Idealmente que sea menor de 50 años, porque necesitamos, por ejemplo, vamos a trasplantar a un niño de un año, necesitamos que dure 80 años, entonces queremos que sea un órgano no tan de edad. Bueno, y la otra pregunta es, bueno, hay más televidentes en línea, pero es que el tema es tan interesante. Es muy interesante. Doctora, usted que es especialista en niños, obviamente, y usted dice que la ley prohíbe que niños sean donantes, pero así hayan fallecido, un niño que haya fallecido. No, 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 fallecido, no, no, estoy diciendo donante vivo. Debe ser mayor de 18 años. Eso hay que dar claridad. Entonces, un niño que haya fallecido sí puede ser susceptible para que done su... Sí, 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 y hemos tenido, en los últimos meses en la fundación hemos tenido, llama la atención, porque como todos sabemos, la cultura de donación en Colombia no es buena y la donación se ha caído mucho. Claro, claro. En este primer trimestre hemos tenido entre dos y tres donantes pediátricos, que eso no lo veíamos usualmente, y lo tuvimos. Dos y tres, bueno. Enhorabuena, necesitamos que aumente la cantidad de donantes, por supuesto. La cultura de donación. La cultura de donación. Miguel Romero, desde Pradera, un saludo cordial para todos los pradereños que ven Tarde del Sol. Hola, Miguel, buena energía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, en la tarde del sol. Era para yo llamar, yo llamar, que me da mucho marea, yo lo saludo desde el corregimiento local en Pradera, Valle del Cauca. ¿Qué problema? Porque yo medio corro, subo o algo, me halla en mayo, me marea y me caigo de un piso. ¿Qué problema tengo yo? Para llamar yo a la tarde del sol. Ah, Miguel. Miguel, es que estamos hablando de trasplante de órganos, es nuestro tema central hoy. Miguel, no estamos en medicina general en este momentico. Yo creo que don Miguel, primero consulte. ¿Sabes qué es lo que tiene? No se deje coger el tiempo con los síntomas. Claro. Mejor consulte. Sí, hay que consultar. Bueno, pues es la una de la tarde, 59 minutos, Moni. Nuestra querida compañera Diana Collazos nos va a contextualizar muchísimo más sobre el tema del día de hoy. Laura Vélez, nuestra querida Laurita. Así que veamos esto. Cuando una persona necesita un trasplante, se consideran varios factores antes de entrar a cirugía, pues el paciente se someterá a un examen médico completo, en el cual se revisará problemas renales, los síntomas, los síntomas, los síntomas, los síntomas, los síntomas, los síntomas que se deben tener en cuenta para que la cirugía no tenga complicaciones. Además, se observa qué tan viable es su caso para recibir el trasplante y la compatibilidad que requiera del órgano que necesite, pues el tipo de sangre, el tamaño y demás son factores que no se pueden quedar atrás para entrar a la lista nacional de candidatos para trasplantes. Todo este proceso tiene la intención de disminuir el riesgo de que el cuerpo pueda rechazar el órgano nuevo Pues el sistema inmunitario es el encargado de proteger el cuerpo de toda sustancia que pueda ser nociva Y puede percibirlo como un extraño y un posible peligro Esto se debe a que el sistema inmune de la persona detecta que los antígenos en las células del órgano son diferentes o no son compatibles Dos en punto en la tarde, seguimos en el magazín de la buena energía en este primer segmento Hablando de trasplante y donación de órganos en esta primera parte pediátrica Niños y niñas para el hígado, para trasplante de hígado con la doctora Verónica Botero Ya para irnos doctora en este primer segmento pues recomendaciones en este caso para los padres de familia Que tengan estos casos de niños y niñas que necesitan el trasplante urgente Bueno lo primero es que no están solos, somos una familia, hay muchos pacientes como ellos Hay mucho por hacer porque les cambia la vida totalmente Un trasplante es una opción de vida y es un acto de amor Culturizar a la gente de la cultura de donación que donen Que pueden salvar muchas vidas con sus familiares que lastimosamente ya no los pueden seguir acompañando Y que consulten a tiempo Que cualquier signo de alarma en cualquier niño consulten a tiempo Bueno muy bien doctora muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado Y despejar muchísimas dudas que teníamos acerca del tema Doctora Verónica, buena energía mi doctora, gracias Muchas gracias por la invitación Doctora le cuento que aquí en Tardo del Sol todos los días aprendemos algo nuevo Me alegro mucho pues encantada de estar aquí, muchas gracias La invito a ver esto y a todos los televidentes ¿Sabías que la falta de sueño puede generar demencia y hacer que alucines con frecuencia? Un dato comprobado es que los problemas para dormir se han convertido en una epidemia global Que amenaza la salud y la calidad de vida de más del 45% de la población mundial Una mala rutina de sueño afecta principalmente a la integridad física y mental de una persona Es posible que dormir poco reduzca la función cognitiva y genere síntomas de demencia y alucinaciones Dormir muy pocas horas puede provocar problemas de concentración y aumentar el deterioro de la capacidad neuronal Debido a que el sueño hace parte de los ciclos de recuperación del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico Aumentando de manera drástica el decaimiento de tu salud Hoy aprendí algo nuevo en las Tardes del Sol Estás viendo Tardes del Sol En Telepacífico tenemos acción, suspenso, emoción, drama, historias, amor, música, costumbres, gente, colores, cultura y vida Y todo eso lo puedes ver y calificar en www.telepacífico.com Entra a nuestra página y llena una corta encuesta Así sabremos lo que estás pensando www.telepacífico.com Telepacífico, nuestro mejor tiempo Contigo Merco y hago todas mis vueltas en un solo lugar Así el tiempo me rinde La violencia se desborda en los colegios de Cali y El Valle El bullying escolar se multiplica Un regreso a la normalidad violento El tema a fondo Próximo martes 5 de abril 9 y cuarto de la noche En Telepacífico Este sábado la cita es con César Mora y su invitado El Checo Acosta ¿De dónde el Checo? Bueno, eso de Checo viene por culpable de mi papá Que yo desde pequeñito yo he jugado fútbol Inclusive estoy en la división inferior del Junior allá En el año 82 Porque mi papá me comparaba con un futbolista checo-zlovaco Desde el estudio con César Mora Ustedes también son nuestros invitados En Telepacífico Nuestro mejor tiempo Sigue con Tardes del Sol Continuamos en las Tardes del Sol El magazín de la buena energía 15 años con las familias de la región Tienen que estar pendientes Porque en cualquier momento les damos la buena noticia Para entregarles las boletas Para asistir a nuestra fiesta de 15 años Estamos pinchados cuando llegan los 15 años De una época tan linda Que nunca nadie olvida Vamos a celebrar en grande Mónica Pero por supuesto Vamos a tener premios Presentaciones de artistas increíbles Así que vayan calentando motores Porque esta fiesta de 15 años va a estar fenomenal Y aprovechamos e invitamos al doctor John Bernardo Ortiz Un gran especialista Que además es coordinador de donación Y trasplante de órganos En la Valle del Lili Pues hombre Doc Qué bueno que estés aquí con nosotros Buena energía ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas energías para ustedes Muchísimas gracias de antemano Ustedes siempre Tardes del Sol Abriéndonos un espacio de salud Para hablar de temas tan importantes Como es la donación de órganos y trasplante Bueno, son muchas las preguntas que hay Moni Indudablemente sobre este gran tema de hoy Sigan ustedes preguntando 518-4098 Ahí están las líneas telefónicas Y 524-3536 Para que aprovechen la presencia de nuestros especialistas Doctor John ¿Todos los órganos del cuerpo humano Son susceptibles de ser donados y trasplantados? Efectivamente Cada vez que hay un proceso de donación En donde una persona ha manifestado su intención de querer donar Y llegado a una condición muy especial Que es la muerte encefálica Por cada vez que se hace el rescate de estos órganos Podemos favorecer aproximadamente 55 personas O sea, 55 receptores Entre esos 55 receptores Pues importante establecer De que los órganos diana Los órganos más importantes que se rescatan Es el corazón Los pulmones El hígado Páncreas Y hoy por hoy Pues ya la ciencia ha avanzado un poco más En Suiza se hizo el primer trasplante de útero En una mujer que no podía quedar en embarazo Y esto pues son avances Y en Australia se realiza el primer trasplante de pene En un hombre que tenía pues una enfermedad catastrófica Y no solo eso No solo es el trasplante de órganos importantes Sino que hemos visto trasplantes de cara El último trasplante de cara Y miembros superiores Se hace en Estados Unidos Y esto pues le da una segunda oportunidad de vida A aquellas personas que lo necesitan Oiga, fíjate Entonces se hizo realidad lo del tema de la película Sí Ah, de Jack Nicholson Creo que es Sí Ah, no De Nicolas Cage Nicolas Cage Sí Face to face Donde trasplantan la cara Y se cambian Y es un argumento futurista Que se convierte hoy en día ya en realidad Es realidad Y para nosotros O sea, para Colombia Es importante concientizar Ustedes han visto que desafortunadamente Hay mujeres que han tenido Cierto tipo de agresiones Y en Bogotá Pues ya hay dos pacientes Que están solicitando trasplante de cara Entonces esto es una realidad Que pues a pesar de que ustedes la dieron en el cine Pues en el mundo real de la medicina Lo hemos visto con resultados excelentes Y pues en Colombia no faltará el momento En el que nos toque solicitar la donación de cara Para aquellas personas que lo necesitan también La ciencia Ahí tenemos que hablar A ver si me pone la de Brad Pitt Ay, mi Mauro ¿Cómo así si tú tienes una cara linda? Uy, muchas gracias Dos de la tarde Ocho minutos Ahorita Fuera del aire Le estaba preguntando al doctor John Que yo voy No sé A alguna de las clínicas Que tenemos aquí En nuestra ciudad En nuestro país Quiero ser donante Ya Quiero donar Así porque así ¿Se puede o no se puede? Bueno Hay que establecer dos cosas Por ley Ya está establecido De que en Colombia Todos somos donantes de órganos y tejidos Que pues la idea es que Si usted no quiere ser donante de órganos y tejidos Tiene que dejarlo expresado ante la ley Ante Natalia Ah, perdón Eso hay que hacer claridad O sea Ya por ley Todos A todos nos pueden sacar los órganos cuando fallezcamos Exacto En la condición de muerte cerebral Ahora En condición de muerte cerebral Correcto Pero en caso de que uno no quiera Atenerse a esa ley Mejor dicho Entonces uno Expresamente lo manifiesta No quiero que me toquen mis órganos cuando muera Pero no Eso sería pues increíble Exacto Es un acto de amor como lo recalcó la doctora Altruista Es un acto de amor Es un acto altruista Hay que entender que Un día podemos tomar la decisión De ser donantes de órganos y tejidos Para aquellas personas que lo necesitan Pero otro día la vida nos puede cambiar Y ser nosotros los que necesitamos Ese trasplante Ese órgano O algún familiar O algún familiar Entonces uno tiene que ser muy claro Por ejemplo Las dos condiciones son especiales Uno Que ya todos por ley Somos donantes de órganos y tejidos Y la otra Es ser el donante vivo El donante vivo pues es donante vivo relacionado Como le decía la doctora Verónica En donde papá, mamá o abuelo Menores de 50 años Donan O un riñón Pues en el caso de que sea una enfermedad renal O parte de su hígado Si es una atresia de vías biliarios O alguna patología que lo requiera Pero hay casos muy especiales En donde la gente dice No yo quiero ser donante No me importa quien sea el receptor Yo quiero ser donante Esos son los donantes altruistas En Colombia Eso se maneja con mucha delicadeza Porque se puede presentar para situaciones Pues poco confusas Entonces Por lo regular la ley O el Instituto Nacional de Salud Que es el que regula todo este proceso Pues establece un protocolo Y siempre se busca que sean donantes vivos relacionados Ya a partir de ahí Tiene que ir a las instituciones trasplantadoras Que para el suroccidente colombiano La regional número 3 Están habilitadas La clínica Dime Que hace trasplante de corazón El Centro Médico Imbanaco Que hace trasplante de corazón Hígado, riñón La clínica Rosales Que está en el eje cafetero No, en el eje cafetero Y últimamente se habilitó El hospital Fundación San Pedro de Pasto Ya hicimos el primer rescate Y obviamente pues la Fundación Valle del Lili Entonces tiene que ir allá Allá va a ser evaluado por un grupo de especialistas Entre lo que están las enfermeras, jefes, trabajo social, psicología Los cirujanos, los nefrólogos, los hepatólogos, los cardiólogos Y hacen un filtro para saber si esa persona es apta o no Pero hay que tener unas condiciones de salud importantes O sea, tiene que tener una calidad de vida muy adecuada Para poder ser donante En la condición de donante vivo Solo para órgano, hígado o riñón Y ya para lo otro Pues sí, para el donante El donante cuando ya hace muerte cerebral Entonces ese es el donante que dona tanto órganos como tejidos Doctor John Hemos hablado de los receptores Pero si yo como donante Pues no sé, vivo, hablando vivo Dono algún órgano que necesite algún familiar ¿Yo quedo optimamente o saludablemente bien? Sí, se le dan las recomendaciones Para que continúes con una vida muy saludable Tienes que seguir todas las indicaciones Por parte del equipo médico tratante De todos los especialistas Porque pues si es un riñón el que has donado Pues tienes que cuidar el único riñón que te queda Y obviamente no te puedes demandar Hacer situaciones en las cuales se va a poner en riesgo La funcionabilidad de ese riñón Pero todas las personas que han donado Como donante vivo Han tenido una vida normal, muy normal Se les dan las indicaciones Lo mismo para el donante hepático Igual, son condiciones Que nosotros le damos las recomendaciones Si son pacientes que viven y viven pues mucho tiempo Entonces básicamente seguir las recomendaciones Pero es parte del equipo de especialistas que los tratan Doctor Ortiz, se me ocurre a mí esta pregunta Y es el único órgano que uno no puede donar vivo Es el corazón entonces Porque pues obviamente Ah, tiene que estar muerto Para poder que le hagan el trasplante ¿Verdad? Pero entonces si la persona está muerta Se supone que el corazón también está muerto Entonces ¿Cómo se hace el trasplante? Explíquenos un poquito más acerca de eso Bueno, aquí hay algo que a los televidentes A todo el sobreviviente colombiano Y a todos los que nos están viendo Es importante que tengan claridad Cuando una persona fallece En una condición muy especial Para ser donante de órganos y tejidos Es la condición de muerte cerebral O muerte encefálica Nosotros estamos acostumbrados A que la persona fallece Cuando el corazón para ¿Correcto? Pero nosotros los médicos Tenemos la capacidad de reanimar ese corazón Y en algunas ocasiones Ese corazón continúa latiendo La condición de muerte cerebral Es la muerte real del individuo Su cerebro ya no tiene sangre Ya no funciona Las estructuras principales de la vida Están comprometidas Y de aquí para abajo Sus órganos están siendo mantenidos O sostenidos artificialmente Por máquinas que están cumpliendo la función Pero ya desde el punto de vista legal Científico y religioso Cuando se escucha el término Que la persona falleció Bajo esta condición tan especial Se considera que la persona ha fallecido A partir de este mundo Entonces es allí Solo cuando se ha diagnosticado De hecho este diagnóstico Lo hacen los neurólogos O los neurocirujanos Más acompañados Por los médicos tratantes De la UCI La unidad de cuidados intensivos Y el servicio de urgencia Los especialistas Entonces a partir de ahí Es que se genera la alerta Para que un equipo De médicos especiales Que somos los coordinadores En donación y trasplante Abordemos Acompañemos a la familia Resolvamos todas las dudas Acerca de la muerte cerebral Y una vez entiendan ellos Que es la muerte cerebral Se abre la posibilidad De que ellos humanamente Puedan ayudar a otros A través del acto De la donación de órganos y tejidos Pero es un acompañamiento En su duelo Acuérdense que La pérdida de un ser querido Es el momento más difícil Para todos Y es el momento En el cual nosotros Debemos acompañar ese duelo Resolver las dudas Y una vez ellos Resoltan las dudas Poder tener este Tan bonita Acto Para otras personas Que lo necesiten Claro Bueno muy bien Este tema Sin lugar a dudas Doctor y Mauro Televidentes Genera muchísimos mitos Estamos en tiempo De COVID De pandemia Un donante Muerto Cadáverico Fallecido por COVID ¿Podría ser donante? Bueno Excelente la pregunta Excelente la pregunta Sí porque pues Se genera eso Es importante Es importante Remontarnos un poquitico Cuando comenzó El proceso De la pandemia La donación Se cayó por completo O sea Al acaerse la donación Por completo Por las limitantes Que tenían Los pacientes COVID Porque eran muchos Los pacientes COVID Con muerte cerebral Entonces esto Se vive O sea Hace una repercusión En los pacientes En lista de espera Entonces Muchos de los pacientes En lista de espera Desafortunadamente fallecen Antes de ser trasplantados Entonces Nos toca a nosotros Como irnos adaptando A través de la literatura Y las experiencias De Estados Unidos Y España Y Europa Sobre todo De aquellos pacientes Con COVID positivo Inicialmente No se tomaban Ningún tipo de pacientes Posteriormente Comenzaron a haber Unos lineamientos En donde todo A nivel Colombia Todos los IPS Trasplantadoras Comenzaron a mirar Los estudios Y decir Bueno Podemos tomar Este tipo de donantes Siempre y cuando No tenga Factores de riesgos Epidemiológicos Que haya tenido Un periodo de ventana Entre 14 y 21 días En donde el paciente Pues no tenga Sintomatología Miramos Los factores de riesgos Como si se vacunó O no se vacunó Y hoy por hoy Los nuevos lineamientos Es que Esos pacientes Que han tenido COVID O que tuvieron COVID No tan reciente Podemos tomarlos Siempre y cuando Evaluemos los riesgos Epidemiológicos Si es una enfermedad Que está activa Que el paciente Está con síntomas De alarma Pues básicamente Lo que hacemos Es tomarle pruebas Como la PCR Para COVID Y definirlo Dentro del grupo Para saber Si lo tomamos o no Entonces ha cambiado Pasamos de no tomar Ningún paciente Con COVID A mirar Y evaluar Cada caso puntual Y cada equipo De trasplante Va a tomar la decisión Si se toma Si se sigue adelante o no Claro Muy bien Bueno Hay muchas preguntas Sobre el tema También nuestros televidentes En el 518-4098-524-3536 Pueden seguir preguntando Lo que quieran Aprovechen Aprovechen a nuestro especialista Ya quizás Jacqueline Salazar Como le decimos aquí Cariñosamente Ya quizás Ha preparado una nota Contexto Sobre el tema Que estamos hablando Aprovechenla Ya regresamos Ante las preguntas ¿Cómo podemos ser donantes? Y cómo funciona La lista de espera En Tardes del Sol Te contamos La donación Es una decisión personal Que se toma en vida Debes manifestar Tu deseo De ser donante A tus familiares Y amigos Más cercanos Ellos Respetarán Y harán cumplir Tu voluntad Puedes también Registrarte En la página Del Instituto Nacional De Salud Por otro lado La lista de espera Para trasplantes Es un gran registro De pacientes agrupados Según el órgano O tejido Que le deban Ser trasplantado Esta lista Es auditada Y regulada Por el Instituto Nacional De Salud Entidad Que administra La plataforma Llamada Red Data En la cual Se verifican Los datos clínicos De los receptores La indicación clínica Del trasplante Así como La valoración De cada caso Por un grupo Interdisciplinario De especialistas En las diferentes Regionales Del país El seguimiento A cada paciente Se realiza A través De esta red Data Que opera En tiempo real Las 24 horas Del día Los 365 días Del año Registrando Toda actividad Del proceso De donación Trasplante Este sistema Cuenta con Estrictas normas De seguridad ¿Sabías que los osos Hormigueros Comen más de 35 mil Hormigas Al día? El oso Hormiguero Es uno de los Animales Más emblemáticos Y muy Peculiares Que existen Debido a su Exótica Forma Alargada Y rostro Es un animal Que no tiene Dientes Pero su Larga Lengua Es lo Bastante Eficaz Para atrapar Más de 35 mil Hormigas Y termitas Que engulle Cada día Como si fueran Aperitivos Su alimentación Se basa en Insectos Y todo lo Tritura Con un sistema Maxilar Ubicado en la Parte trasera De la boca Su sistema Es muy curioso Y extraordinario Porque rompen El termitero Pero nunca Totalmente Para así Dejar en el futuro Que las termitas Puedan reconstruirlo Hoy Aprendí Algo nuevo En las Tardes Del Sol Estás viendo Tardes Del Sol En cada Paso En cada Día La vida Es una Carrera Córrela Con comodidad Fábrica De calzado Rómulo Más de Tres Décadas Comprometidos Con el Bienestar Para tus Pies Lalo Y Roberto Buscan el caballo De su abuelo Una aventura Que se sale De control Y lo sumerge En la magia Del circo Un caballo Llamado Elefante Telepacífico Nuestro mejor Tiempo Tiempo ¿Qué es equidad Para nosotros? Equidad Es darle educación Superior Gratuita A los jóvenes Más vulnerables Es haber creado El ingreso solidario En pandemia Equidad Es hacer todo Todo por generar Empleos para los jóvenes Y las mujeres Equidad Es haber invertido En deporte El presupuesto Más alto De la historia Del país Es haber aplicado Más de 80 millones De dosis De vacunas Equidad Es asegurarles A nuestros agricultores La venta De sus productos Sin intermediarios Es haber promovido Un país De propietarios Es proteger A los migrantes Equidad Es haber llevado Agua potable Por primera vez A dos millones Quinientas mil personas Es haber entregado Vías de última generación Que conectan A los colombianos Es con hechos Trabajamos Cumplimos Gobierno de Colombia Somos el Escuadrón Duchene Nuestra misión Es encontrar niños Con distrofia muscular De Duchene Esta es una enfermedad Rara que debilita Los músculos De los niños varones E incluso aparece Antes de los tres años Debes estar atento Para diagnosticar A tiempo Y mejorar así Su calidad de vida Si ves a un niño Que se cae mucho Camina en punta de pies Con dificultad Para subir Y bajar escaleras O con pantorrillas Muy anchas Que no corre Y no salta Comunícate con nosotros Ayuda al Escuadrón Duchene Sigue con Tardes del Sol Nosotros vemos Tardes del Sol Es mi programa favorito En familia Nosotros vemos Tardes del Sol Que si veo Tardes del Sol Claro, me encanta Nos gustan sus secciones A mí me gusta Tardes del Sol Tiene temas muy interesantes La sazón casera Tardes del Sol No me la pierdo Yo prendo mi televisor Todos los días A la 1 y 40 Es Tardes del Sol Los viernes En las tardes del Sol Me encanta Son muy divertidos Este es mi programa favorito Los invito a verlos En Jumbo Yo veo las tardes del Sol Yo veo las tardes del Sol Me encanta Dos de la tarde 23 Minutos Estamos hablando De un interesante tema Salud De nuestro tema central El día de hoy Transplantación de órganos Queremos que participen activamente Que nos llamen A nuestras líneas Telefónicas 518 40 98 24 35 36 Aquí Fuera del aire Estamos Teniendo una polémica Con el doctor Porque Hemos hecho más preguntas Fuera del aire Que al aire Y queremos que Trasladársela A nuestros televidentes Porque Mauro Hacía una pregunta Muy interesante Mauro Yo quiero que se la diga A los televidentes Si hablábamos Del tamaño del corazón Le preguntaba yo Al doctor Ortiz Si cambiaba el tamaño De acuerdo a las edades Y luego venía la pregunta Si el abuelo Cierto que murió Siendo un deportista Estaba en muy buenas condiciones Pero murió De otra cosa No el corazón Nada tenga que ver Con el corazón Podría donarle ese corazón Por ejemplo A un miembro de la familia Adolescente Que necesite urgentemente Ese corazón La respuesta era Doc Pues las donaciones De órganos y tejidos No se pueden condicionar Si yo fallezco Yo no puedo decir Mi corazón va para Mi hermano El riñón va para Otro familiar No La donación Debe ser un acto altruista No condicionado Esto está regulado Por el Instituto Nacional De Salud De hecho hay algo Muy importante Y para resolver La duda que teníamos Fuera del aire El hecho de que sea Mi familiar No significa Que son compatibles Para eso existen Unos estudios De compatibilidad Entonces el hecho De que yo te done Mi riñón Exacto No significa Que ese va a funcionar Adecuadamente Porque se hacen Unos estudios previos Y si no es compatible Pues básicamente No se va a poder Implantar Pero algo También que hay que Resaltar Ese tipo de pacientes Siempre va a tener Unos estudios previos Y esas listas De esperas Están reguladas Por el Instituto Nacional De Salud Y no se pueden saltar Por el hecho De que sea un familiar O no Tienen que conservar La regularidad Que establece el estado Y O sea Para ser receptor Lo más importante La compatibilidad Y de hecho La compatibilidad Ni tan siquiera Los médicos Encargados del proceso Sino que el mismo donante Genera la compatibilidad Para el receptor Entonces eso ya es genética Que nosotros no podemos Estar en contra de ello Imagínate Moni Quedó claro entonces Ahí queda Pero fíjate que ahí Si es altruista entonces Porque ahí no hay Ningún interés Ah no Si yo le voy a donar Pero si es para mi primo Mi prima No Mi mamá Mi hermana No Dono para el que lo necesite Para el que lo necesite Para salvar su vida Entonces ahí si es altruista El acto Entonces tiene mucho Bueno Y esta pregunta Doc Es por ley Usted dice que todos Somos donantes Correcto Pero entonces Quienes están incapacitados Para donar Quienes no pueden donar Bueno Pues básicamente La ley establece Que todos somos donantes De órganos y tejidos No importa la edad El sexo La raza El extracto socioeconómico Si existen unas Contraindicaciones absolutas Para la donación De órganos y tejidos Por ejemplo Enfermedades de transmisión sexual VIH Enfermedades de transmisión Pues que sean Catastróficas Para los receptores Pacientes que tienen Enfermedades crónicas En ejemplo Lupus Otro ejemplo Muy claro Cáncer Que esto sabemos De que van a haber Repercusiones En los receptores Entonces Son contraindicaciones Absolutas De todos modos Todos los donantes De órganos y tejidos Son evaluados Por el equipo médico De coordinación Miramos Que no vaya a tener Algún tipo de enfermedad Transmisible Acuérdense En que por cada donante Son 55 Los receptores O sea que nosotros Estamos velando Por la seguridad De esos 55 receptores Que no vayan a tener Alguna enfermedad Transmitidas por el donante Y no solo eso No solo con los donantes De órganos y tejidos Acuérdense que Entre los tejidos También está la sangre Y es importante Tener en cuenta Poder nosotros Donar sangre Porque cada vez Que donamos Una bolsa De sangre Podemos salvarle la vida A tres personas Y estos estudios También son muy específicos Para que esa sangre Que hemos donado Pues no vaya a tener Algún microorganismo Alguna enfermedad Alguna infección Que pueda ser transmisible A aquellas personas Que lo requieren Si doctor Aquí constantemente En la tarde del sol Invitamos a los televidentes A que se acercen A los puntos de donaciones Que siempre están presentes Por cualquier sitio De nuestra ciudad Para que vayan y lo hagan Dos de la tarde 27 minutos Doctor Mitos Yo ahorita Hace un instante Le decía que Este tema Pues indiscutiblemente Genera muchísimos mitos Y nos preguntan Por aquí Que si los órganos Son comercializados Por las entidades De salud No La respuesta no En Colombia No existe tráfico De órganos y tejidos Y esto es algo Que quiero dejar muy claro Existe una ley Que es la ley 919 Que lo tipifica Como un delito La comercialización O cualquier cosa Que usted haga Con un órgano Con un tejido De hecho Las entidades Que están a cargo Del trasplante De órganos y tejidos Están reguladas Por el Instituto Nacional de Salud En donde se le hacen Auditorías Todo el tiempo Si por X o Y razón Aparece una institución X Ofreciendo los servicios De que Nosotros Trasplantamos Hacemos el proceso De trasplante Y que no está Bajo vigilancia Del Instituto Del Instituto Nacional De salud Pues obviamente Es una institución Que la van a cerrar No cuenta Con los permisos De habilitación Y como ustedes Muy bien lo saben Son instituciones Las que hoy por hoy Hacen los trasplantes Reconocidas No solo a nivel nacional Sino que a nivel internacional Entonces en Colombia No existe El tráfico de órganos De hecho Nosotros trabajamos Articuladamente Con el Instituto De Medicina Legal Y Fiscalía General De la Nación Y hasta el momento No ha habido Pues obviamente Una situación En donde haya llegado Un cuerpo Que le hayan extraído Sus órganos Con fines De tráfico de órganos O sea No existe En el momento Ninguna situación Que hayan colocado Una demanda Frente a ello Por el contrario Cada vez Que salen Pues noticias falsas Acerca de tráfico De órganos Esto lo que genera Es un impacto negativo A la población Que está en lista de espera Muy bien Lo decía La doctora Verónica Botero Existe aproximadamente Hoy por hoy Casi unos 3 mil Casi 3 mil 100 pacientes En lista de espera Y el 15% De ellos son niños Entonces Cada vez que Hay este tipo De noticias falsas O replicamos En los medios En los medios De comunicación O en las redes sociales Estas Estas noticias falsas Estos mensajes falsos Se ven más Los pacientes Que fallecen Antes de ser trasplantados Entonces Mi llamado es Uno En Colombia No existe tráfico De órganos Dos Hay una ley Que la 919 Que lo tipifica Como delito Ese delito Va de 3 a 5 años Y lo otro Más importante Es que estamos Acompañados Con otras instituciones Como Medicina Legal Y Fiscalía General De la Nación Que hace que esto Sea mucho más Transparente Y no se preste Para este tipo De situación De tráfico Desmitificado Hay gente que dice Para que se envilleten Otros Y yo donando Eso no es cierto No es cierto Está comprobado De hecho La gran mayoría De los pacientes Transplantados Son personas Que ni tan siquiera Tienen seguridad social Son nivel 1 Exacto Nivel 1 Nivel 2 Y que ustedes Lo pueden corroborar Son personas Que no tienen Casi acceso A la salud Pero el sistema Si cubre Todo el proceso Del trasplante Si los cubre Por completo Entonces esto Está acompañado Obviamente por todas Las entidades estatales Buscando siempre Mostrar Que es un proceso Totalmente transparente Y los beneficiados Son los pacientes Que están Con unos recursos Económicos Muy bajos Doctor Ortiz Hablemos del grado De efectividad De este tipo De operaciones De estos trasplantes Sabemos que toda Operación Obviamente Tiene su riesgo Pero cuál es El grado de efectividad Por ejemplo En el trasplante De corazón En el trasplante De hígado De páncreas ¿Cómo es? En corazón Por ejemplo Uno aspira Que después del trasplante La persona Quede súper bien Pero resulta Que hay veces No sea el resultado Bueno Los resultados Dependen De muchas variables Una De la condición Y los cuidados Que tenga el receptor Cualquiera De los órganos Trasplantados Siempre debe haber Una responsabilidad Desde el punto de vista Médico quirúrgico Y desde el punto de vista Del paciente Y su familia El acompañamiento Que se le hace La familia A estos receptores Entonces Si se trasplanta El corazón El hígado Cualquiera Y es un paciente Que no es adherente A las recomendaciones Por parte del equipo médico Pues es un corazón Que va a fallar Entonces Estos pacientes Van a recibir medicamentos Que se llaman Inmunosupresores Y que deben de tomarlos Juiciosamente Para evitar De que haya Un rechazo Del órgano Trasplantados Entonces Aquí es un equilibrio Muy buenas técnicas Quirúrgicas Gracias a Dios A medida que pasa el tiempo Se han afianzado Todos los avances Tecnológicos Son especialistas En cada campo Especialistas En trasplante De corazón Especialistas En trasplante De pulmón Hígado Intestinos En la fundación Hacemos multiviscerales Hace poco hicimos El último trasplante Corazón-riñón Hemos hecho Trasplante De múltiples órganos Hígado Intestino Riñón Corazón-riñón Es Que se trasplanta Exacto Y al mismo tiempo Le ponen el corazón Y el riñón De otra persona Exacto Entonces Esto depende mucho De la parte tecnológica De la pericia Los especialistas Que tienen una experiencia Muy grande Y ya hay triple Perdón la interrupción Hay triple de usted Si a corazón Corazón Exacto Multivisceral Y páncreas Exacto Mejor dicho Lo armaron Exacto Son pacientes Que tienen una patología Muy catastrófica Y que para tener Una segunda oportunidad De vida Se le trasplantó El hígado El páncreas Y el riñón De hecho Todos conocemos Al padre José González Y él es trasplantado De páncreas Y trasplantado De riñón Entonces Imagínese Pues la amplia La amplia variedad De lo que se puede hacer Desde el punto de vista Científico Tecnológico Y obviamente Con el acompañamiento Que el paciente El receptor Sea muy juicioso Con sus medicamentos Tomando sus medicamentos Llevando las recomendaciones Y asimismo El acompañamiento Por parte de la familia Entonces depende Depende del paciente Entonces Moni Según lo que nos explica El doctor Ortiz Es una responsabilidad Compartida Un trasplantado De corazón Se puede enamorar De la persona equivocada ¿O no? Bueno Es válido Lo que acabas de decir Hace poco Vimos una noticia De una serie Y tengo que decir Una serie Que va a salir Por una de las plataformas En donde Le donan el corazón Eso es un proceso Que queremos dejar muy claro En Colombia No hay tráfico de órganos Pero le dona el corazón Y esa persona se enamora O sea No hay transferencia Cualquier órgano Que se trasplanta No hay transferencia De sentimientos Ni de nada Del donante Es el receptor La persona continúa Teniendo su vida Normalmente Usted no se va a enamorar De la persona Que era la novia Del donante No, no Eso hace parte De los mitos Eso hace parte De los mitos No, es que yo voy a sentir Lo que sentía la otra persona No, no Eso es falso Eso es totalmente falso Doctor, de pronto ¿Existe una red Tanto de apoyo Como de seguimiento De las personas Transplantadas? Claro que sí Hay asociaciones De pacientes trasplantados A nivel de Colombia A nivel del Valle Del Cauca Se hace un acompañamiento A través de las instituciones Prestadoras De estos servicios Nosotros tenemos En la unidad funcional De donación y trasplante Ese acompañamiento A los trasplantados Se les hace el seguimiento Se les acompaña Se le dan las recomendaciones Adecuadas En cuanto a su tratamiento En cuáles son los cuidados De vida Para que ese órgano Pueda durar Lo más posible Y que le dé calidad de vida Acuérdense que un trasplante Es darle una segunda oportunidad De vida Y mejorarle La condición de vida A aquellas personas Que han tenido Una enfermedad crónica Y que han requerido Un trasplante Bueno Volvamos al tema Del corazón Que tanto nos gusta Y es Y que es delicadísima De mala operación Y es Para uno ser donante De corazón Tiene que morirse Encefálicamente Exacto Entonces ampliamos El concepto De muerte encefálica Cerebral Entonces su cerebro Dejó de funcionar Esos son La muerte Por criterios Neurológicos El cerebro Le queda desconectado Totalmente Del resto del cuerpo Exacto Las estructuras principales De la vida Están en el cerebro Y se queda totalmente Desconectado Aquí lo único Diferente Es que hacia abajo Sus órganos Están Piables Mas no significa Que hay vida Y ese es el concepto Que hay que Pues obviamente Sacar de dudas A las personas Porque la gente Le dice Pero como así Si los monitores Hay signos vitales Acuérdense Que eso es Mantenimiento Por parte de las máquinas No es que la persona Tenga vida Sino que Su cerebro Dejó de funcionar Bajo esta condición Tan tan importante Que es la muerte Cerebral O muerte encefálica Pero sus órganos Son viables Para poder ser donados Doctor John Podemos reiterar Que se puede donar Y que podemos Transplantar Se puede donar Absolutamente Todo Tanto órganos Como tejidos Los órganos Más principales Que se pueden donar Corazón Los pulmones El hígado El páncreas Los riñones El intestino Hoy por hoy Con el avance De la ciencia Ya nos ha mostrado Que hay trasplante De útero Trasplante de pene Trasplante de cara Trasplante de miembros Superiores Y de miembros Inferiores Tejidos Absolutamente todos Desde el cabello Acuérdense que en vida Podemos Ustedes y las mujeres Pueden donar cabello Para los pacientes Con cáncer Pero también se puede donar Las córneas El globo ocular La piel Válvulas cardíacas Huesos Huesos Y tendones Prácticamente todo Absolutamente todo Y algo importante Los televidentes Y ustedes mismos Estarán haciendo la pregunta Entonces cuando las familias Donan absolutamente todo ¿Qué se entrega A la familia? Pues efectivamente Se entrega el cuerpo Estéticamente visible Para que ellos puedan Hacer su duelo No va a haber deformidades Como la gente O algunos mitos lo dicen Usted va a ver su cuerpo Va a ver el cuerpo De su familiar Estéticamente visible Para que puedan hacer Pero si hay un trasplante De cara Al haber un trasplante De cara Entonces ya se debe manejar De una manera diferente Con unos protocolos Que en su momento Pues estaremos nosotros Mostrándole al público En general Pero en los casos Que se ha presentado En España Tuvimos un trasplante De cara En donde Lo que se le decía A la familia Es que iba a ser Velado con el ferreto Cerrado Con el latado Cerrado Y esto ya es Conciliación Con la familia Ellos aceptaron Y muchas de las familias Son conscientes De querer ayudar A otras personas Y que pues ya Es el punto final Pero es el punto de inicio Para otras personas Que lo necesitan Pero aquí hay Varias preguntas Con esto del trasplante De cara Porque yo pienso Sin saber Usted nos dirá Si esto ya es lo cierto O no Se dona La piel de la cara Más no la cara exacta Porque la otra persona Tiene otros rasgos En su esqueleto Entonces la cara No es decir Que va a quedar Con la misma cara Del otro Es solo La piel no más Bueno Aquí entran a participar Otras especialidades Y sus especialidades médicas Neurocirugía Cirugía plástica Cirugía microvascular En donde Lo que van a hacer Es modificar Ese rostro De la persona donante Para que no vaya A haber un impacto En la familia receptora Y eso lo hemos visto En Estados Unidos Y lo hemos visto Sobre todo en España Que son los que Más tienen estos casos Entonces se modifica Se hacen unas modificaciones Para no haber Ese impacto Entre las familias Y obviamente Se ve Se ve definitivamente Cómo cambian La 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 fisonomía Exacto Cómo cambia Y así mismo Pues que la otra persona Tenga la viabilidad De su rostro En las mejores condiciones Y eso lo hemos visto Pues en los últimos trasplantes Que han sido El de cara Y el de miembros superiores Que eso fue En Estados Unidos Y pues Doctor hay temas Que no se tocan Porque generan Mucha controversia Como es el fútbol La religión Y ¿Qué más? No se habla Fútbol, religión No se habla De Bruno Y política Y política Y no se habla de Bruno Yo sí le quiero preguntar Pero después de comerciales Usted me responderá Que la religión Está en contra De las donaciones Hacemos una pequeña pausa Comerciales Y ya regresamos ¿Sabías que los ojos Hacen más ejercicio Que las piernas? Una persona promedio Parpadea 15 veces por minuto Los ojos Pueden discriminar Aproximadamente 10 millones De colores diferentes Los músculos De nuestros ojos Se mueven mucho más rápido De lo que imaginas Aproximadamente 100 mil veces al día Esto quiere decir Que para que los músculos De la pierna Hagan la misma cantidad De ejercicio Deberías caminar Aproximadamente 80 kilómetros por día Hoy Aprendí algo nuevo En las tardes del sol Estás viendo Tardes del sol Un caleño de caleños Come mangoviche Pero embaburnado Limón con sal Un caleño de caleños No perdona Desenguallado en panse Y con paseo de olla Y hay ñapa de lechera En el cholao Se ha pegado Borondo Por el bulevar del río Un caleño de caleños Siempre juega El chance en gane Este ve El de 3 o 4 cifras El que me saca De apuros Mirame Gane Te facilita la vida Hay un lugar en el mundo Donde el almuerzo Le llega a los maridos Por correo Una joven mujer Se equivoca Y le envía comida A un hombre desconocido Es el inicio De una relación Que le cambiará La vida a ambos The Lunchbox Los sabores del amor Este 8 de abril A las 9 y 15 de la noche Telepacifico Nuestro mejor tiempo La ventana de Telepacifico Se abre a la creatividad Del Pacífico Con el lanzamiento De las convocatorias Para la realización De proyectos audiovisuales En el 2022 Habrá más de 2 mil millones De pesos Destinados a la realización De los distintos formatos En los diferentes ejes temáticos Serie de ficción Serie infantil Serie étnica Serie de emprendimiento Y serie de tema libre Recibiremos tus propuestas Hasta el 26 de mayo A las 4 de la tarde Ingresa a la página www.telepacifico.com Slash convocatorias Muestra tu talento Y pon a participar Tus mejores ideas Entre todos Haremos grande Nuestra industria audiovisual Telepacifico Nuestro mejor tiempo Sigue con Tardes del Sol Muy bien Dos de la tarde 43 minutos Estamos ya en la recta final Para cerrar nuestro tema central Transplante de órganos Antes de irnos a comerciales Le preguntaba a nuestro invitado especial El doctor John Que qué pensaba la religión Acerca de este tema Bueno Ninguna de las religiones Se opone a la donación De órganos y tejidos Por el contrario Entre sus textos sagrados Siempre están evidenciando El amor por el prójimo Lo que sí es importante Tener en cuenta Es que muchos Han malinterpretado Los textos sagrados Acerca de la donación Pero ninguna religión Absolutamente ninguna Se opone a la donación De órganos y tejidos Es simplemente El poder ampliar El poder abrir el corazón El hablar con las familias Incluso hablar con los pastores Y que ellos mismos Se dan cuenta De que es un proceso Un acto totalmente de amor Amor por el prójimo Muy bien Doctor John Bernardo Ortiz Buena energía para ustedes Buena energía para ustedes Y gracias siempre Por este espacio Tan importante De hablar acerca La donación de órganos Y el trasplante Dos y cuarenta y cuatro minutos Llega Carolina Guañarita Somos incluyentes Hola, hola, hola Qué tal amigos Bienvenidos A nuestra hermosa sección Estamos incluyentes En la sección Detrás del sol Que sensibiliza Informa Capacita Cuenta historias Y demás Bueno, hola El día Hoy tengo una súper invitada Y su nombre es Vicky Monroy Y ella está hoy con nosotros Contando su testimonio De vida Así que bienvenida Querida amiga ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias Carol por esta invitación Bueno, cuéntame En este momento ¿Quién es Vicky Monroy? Bueno, Vicky Monroy Es Miss Wilshire Colombia Soy la primera mujer En silla de ruedas Que va a representar El país En un certamen De belleza internacional Llamado Miss Wilshire World Oh, maravilloso Bueno, cuéntame ¿Cómo hiciste Ese proceso De inscripción? ¿Cómo te enteraste Que había este concurso? Bueno, hace más o menos Cinco años Yo soy modelo En pasarlas de inclusión Y había encontrado Pues ese certamen Miss Wilshire World En Facebook Seguía la página Pero nunca Pues había participado Porque de hecho Se realizaba en Polonia Y Colombia Nunca antes había estado El año pasado Habren convocatorias abiertas Para todas las mujeres En silla de ruedas Que quisieran participar Y representar su país Y yo tomo la decisión De postularme Llenó todos los filtros Y en diciembre Recibió la noticia Que elegía Como Miss Wilshire Colombia Oh, definitivamente Querer es poder Como siempre les digo Y bueno ¿Qué ha sido Lo más hermoso En este proceso De trabajar Por la inclusión? Lo más lindo Es que he podido Empoderar A muchísimas otras mujeres Con y sin discapacidad Se está rompiendo Un estereotipo de belleza Se está cambiando Las mujeres Silla de ruedas La sociedad Se está dando cuenta Que las mujeres Con discapacidad Realmente estamos Llenas de capacidades Y talentos Y qué bonito Puedo representar A Colombia Siendo una mujer En silla de ruedas Inspirando a muchas Otras mujeres A que sus sueños Si son posibles Por más Locos que parezcan Porque yo nunca Tuve un referente De discapacidad En medios de comunicación O en un certamen De belleza Y ser hoy Un referente Para muchas mujeres Me llena de orgullo Oiga La estamos rompiendo De verdad que sí Mis queridos televidentes Es importante Dar a conocer esto Porque aunque la belleza Sí, usted lo va a decir Que no es importante La belleza De alguna forma Sí es importante Pero hay que ver Una belleza integral Tanto por dentro Como por fuera ¿Por qué les digo eso? Porque si uno tampoco Se arregla por fuera Pues eso también Da un mal testimonio Uno tiene que amarse Y generar una integralidad En todos los aspectos Del ser ¿Verdad que sí? Así es Bueno, y cuéntame Digamos si una persona En este momento Dice yo quiero ser parte Yo también quiero En algún momento Participar ¿Dónde debe ingresar? ¿Dónde debe meterse En redes sociales? Bueno, en internet Pueden buscar Miss Wilshire World Ahí van a encontrar Toda la información Sobre el certamen Actualmente el certamen No está en Colombia Creo que uno de mis motivos Y de mis logros Por este año Es poder traer El certamen a Colombia Que yo no sea Solo la única Y la primera Sino que detrás de mí Hayan muchísimas Otras mujeres Que también puedan participar Se pueden comunicar conmigo En mis redes sociales Me encuentran como Vickycita14 Y ahí estamos Bueno, ¿Cómo es este Proceso de inclusión? ¿A ti te patrocinan? ¿O qué tú tienes que hacer? No, como yo les comentaba En Colombia No existe el certamen A nivel nacional Por esa razón No tengo ningún tipo De organización Que me apoye Todo lo debo conseguir Por mi cuenta Lo que es El tema de etiquete El vestuario Trajes de gala Traje típico Todo va por mi cuenta Y estoy en esa búsqueda De apoyos Porque no es nada fácil Las personas De hecho Que me quieran apoyar Para yo lograr llegar a México Que lo más importante En este momento Es conseguir los tiquetes Se pueden comunicar conmigo En mis redes Me pueden encontrar Igualmente Me pueden escribir A mi correo VickyMonroy ArrobaGmail.com No importa Que sean solo Donaciones de dinero Realmente lo importante Es que sean donaciones De corazón Así sean Personas que tengan millas Y me digan Mira te puedo donar Estas millas O conozco un diseñador Que te pueda ayudar O en especie Prácticamente No todo es dinero Sino que también me apoyen Porque en este certamen Yo no soy Vicky Monroy Soy Colombia Mejor dicho Esto es maravilloso Mis queridos televidentes Porque ya representa Nuestra nación Mejor dicho Es importante Dar este apoyo Así que mi querido Televidente Si tú tienes la forma Los contactos Por ahí Alguien alguna vez Me dijo Que mejor es tener amigos Que dinero Y de verdad que sí Es aprender Que cuando uno tiene un amigo Puede ofrecer Esa información Puede brindar apoyo Puede brindar contactos Puede brindar Aquello que tú necesitas Y empoderar A otra persona O a uno mismo también Así que bueno Consejo final Para nuestro público Muchísimas gracias Recuerden que los sueños Están para cumplirse Las dificultades Son una oportunidad De transformación Yo transformé Mi discapacidad Para inspirar A muchísimas otras mujeres Así que ustedes También pueden transformar Sus dificultades Ay me encanta Definitivamente Mis queridos televidentes Somos ejemplo de vida Porque digo yo No solamente por tener Una discapacidad Sino que somos ejemplo Porque la dificultad La convertimos En bendición Oiga De verdad La dificultad Se convierte en bendición Y eso aplica En todo momento Y en todas las áreas Definitivamente Mi esperanza Ha estado en Dios Y siempre He podido también Salir adelante Y siempre comunico eso Porque un buen mensaje Puede cambiar En la vida Como siempre les digo Y bueno Así que en este momento Muchísimas gracias Vicky Dios te bendiga Te va a ir muy bien Sé que Dios Está también contigo Y bueno El Señor Abriré las puertas Necesarias Así que bueno Nos despedimos Por el día de hoy Y nosotros Nos volvemos Muy prontito Recuerda encontrarme En redes sociales Como Explosate Carol Porque un buen mensaje Puede cambiar Una vida Así que Chau Chau ¿Sabías que una gota De petróleo Puede contaminar 25 litros De agua? Un dato que suena Increíble Y muy preocupante Para el bienestar De nuestro medio ambiente Y nuestro más preciado Recurso natural Pero lo cierto Es que una sola gota De petróleo Puede lograr Contaminar Irreversiblemente 25 litros De agua La contaminación Por la caída De este líquido O fluido Provoca una reacción Impermeable Que afecta Rápidamente A la fauna marina En especial A mamíferos Y aves También impide El intercambio Gaseoso Y el paso De la luz solar A través del agua Siendo ambos Elementos Indispensables Que emplea El fictoplankton Para realizar La fotosíntesis Hoy Aprendí Algo nuevo En las tardes Del sol Definitivamente Todos los días Aprendemos Algo nuevo En las tardes Del sol Dos de la tarde 52 minutos Y siempre tenemos Invitados De primera línea Con excelentes Invitaciones Se viene Pues aperturando La economía En nuestro país Después de pandemia Así que Hoy Emid Montilla Echavarría Directora y gestora Del festival Internacional De música clásica De Santander De Quilichao Y otros municipios Del departamento Del Cauca Pues nos tienen Nos tienen Una súper invitación Emid Buena energía Para usted Excelente energía Para ambas Es que nos quedamos Lejos ¿Cómo está? Qué rico saludarla Además con esta Excelente invitación A todos los televidentes A nuestro suroccidente Colombiano Bueno Muchísimas gracias Muy contenta De estar aquí En tu programa De Tardes del Sol Ya se ha hecho Costumbre Que cada año Venga a hablar De nuestro Festival Internacional De música clásica De Santander De Quilichao Y otros municipios Del departamento Del Cauca ¿En su versión Número? 32 Wow Eso es de aplaudir Toda una vida Toda una vida Sí Con mucho Esfuerzo Porque Hacer cultura Hacer Deporte Hacer recreación En el país Es difícil Es difícil Se requiere Contar Pues con Buenas relaciones Con La voluntad De Política Llamémoslo así De los De los gobernantes Y la verdad Es que Afortunadamente Desde el primer día Que se nos ocurrió Esa idea Que Te tengo que contar Por qué Por qué Nació el festival Tuvimos la suerte De tener En primer lugar Un gran amigo Gobernador En esa época Jesús Ignacio García Valencia Pues amigo mío De toda la vida No solamente Por política Sino personalmente Y de inmediato Acogió Muy bien La idea Y nos ayudó Muchísimo Y desde ahí Todos los gobernadores De todas Las corrientes Políticas Han apoyado El festival Igualmente La universidad Del cauca Fue de las primeras Fue de las primeras En ayudarnos En apoyarnos Y luego También El municipio De Santander De Quilichao Donde nació El proyecto Nos ayudó También La industria Licorera Del cauca Y han sido Nuestros Apoyos Siempre Luego entró Ya cuando se creó El ministerio De cultura Y desde que se creó Hemos hecho Convenio Con el ministerio De cultura Hemos hecho Convenios Con muchos entes Del estado Y ahora Nos apoya También La compañía Energética De Occidente Porque Uno tiene que ser Agradecido Pero aquí no podemos De pronto Dar esos nombrecitos Porque Más bien Hablemos del festival En mí Listo Y la cámara Del comercio Porque si no Me desbarata Hablemos De la programación Para invitar A todos los televidentes Para que se animen A vivir Esta versión De este festival Que pues Que lleva tantos años Divirtiendo A nuestros A nuestras personas Que viven En nuestra región Bueno Como te contaba La verdad es que El festival Nace Por llevar Un poco De calma A los espíritus De sosiego Porque En la época Que se nos ocurre Lanzar El primer festival Internacional De música clásica Estaba Santander En una situación Muy difícil Como casi todo El norte Del departamento Del cauca Porque La guerrilla Se tomaba Frecuentemente Todos estos municipios Y la gente Tenía mucho miedo De salir Entonces Dijimos Bueno Busquemos algo Que alimente Los espíritus Porque estaba Todo el mundo Muy triste Y así nació El primer festival Y bueno Por eso Se ha seguido Llamando Música Para la paz Y la reconciliación Este año Que es Del que debemos Hablar Porque nosotros Hemos tenido Países invitados De todo El mundo Tendremos Como países Invitados A Venezuela Y España De Venezuela Tendremos El grupo Sepsticua Que está Compuesto Por 15 Voces Espectaculares Entre venezolanos Y colombianos Ellos van a estar Tanto En el festival De música clásica De Santander Como en el festival De música religiosa Que es Otro festival De Popayán Y De España A los maestros Ernesto Chulia Y Sebastián Gil Trompetistas Famosísimos En el mundo entero Quienes estarán Con un trompetista Colombiano Muy Vallecaucano Excelente Trompetista El maestro Fernay Lucero Con el grupo At Living Vamos a empezar El festival También con ¿Qué día La apertura? ¿Qué día La apertura El festival? Bueno El festival Ya empezó El festival Empezó En marzo Nosotros Ampliamos La vigencia Del festival Porque como son Muchos los municipios Que quieren participar En él Entonces ya hicimos En el municipio De Guachené En el municipio De Almaguer Que fue por primera vez Que es en el Macizo colombiano Y en Popayán Ya hicimos El primer concierto Pero este Este viernes Va a estar Invitado De aquí Del departamento Del valle Pues la banda Sinfónica Departamental Del valle Bajo la dirección De el maestro Miguel Santiago López Muy conocidos Aquí en Telepacífico Y el Sábado Tendremos En Santander De Quilichao Porque ese es en Popayán En Santander De Quilichao La presentación De un grupo Que llama muchísimo La atención Porque es la Primera Orquesta Sinfónica Juvenil De Santander De Quilichao De talentos Quilichabueños Que Ellos Van a estar Sí En un gran Concierto Luego El domingo Donde se transmitirá Ese gran concierto Por Telepacífico Tendremos 130 artistas En escena Entre Fusión De banda Sinfónica De la Universidad Del Cauca Con orquesta Sinfónica De Totoro Música Indígena Música Afrodescendiente Estará Chambimbe Y los violines Caucanos Danzas Espectaculares Y el coro De la Universidad Del Cauca 130 Te imaginas No Va a ser una cosa Imperdible Es que es imperdible Si ustedes no pueden ir No es sino Prender El televisor Y ver Telepacífico Emid Pero ¿Qué pasó Con ustedes En pandemia? ¿Cómo lograron reinventarse Con el festival? Se paró Bueno Vieras que eso fue A ver Los conciertos Eran en Semana Santa Y precisamente En marzo Llegó Llegó Entonces De inmediato Pues se ordenó El cierre Toda la cosa Y nosotros Ya habíamos Hecho contratos Y toda la cosa Pero entonces Se aplazó Y nos permitieron Salir En el mes De octubre Virtualmente Sin un Solo Espectador Solamente La música Las cámaras Y ya Pues te cuento Que fue una experiencia Maravillosa Nunca Esperamos Que por las redes Sociales Por Facebook Live Por Instagram En fin Por todas las redes Pudiéramos captar Tanta gente Tal vez Porque no Tampoco había mucho Que hacer Que mirar Y te cuento Que logramos Llegar A miles De personas No solamente En el departamento Del Cauca El Valle Sino en todo el país Y en el exterior Entonces Para nosotros Fue muy agradable Una sorpresa Muy agradable Ver que el festival Era reconocido En varias partes Y esperado Además Esperado Por supuesto Entonces Ya Este año El año pasado Ya lo hicimos De dos maneras Semi-presencial Y virtual Este año Será presencial Y virtual También Ah, también Claro Vamos a seguir Dio grandes resultados Entonces ¿Por qué no? Claro Imagínate El año pasado Tuvimos 553 mil Personas Que vieron En algún momento El festival Wow De manera Que espectacular 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 Emid En cuanto a normas De bioseguridad Están pidiendo Carnet de vacunación Tapabocas O que están haciendo Que van Sí, que están haciendo Digamos Como todos los conciertos Nuestros Se han caracterizado Por ser gratuitos Toda la vida Han sido gratuitos Esta vez No se les va A dar boletería Es simplemente Con el carnet De vacunación Van a entrar A todos los A todos los conciertos Y pues obviamente Sus tapabocas Porque pues ya Es más gente La que va a estar No se va a hacer En el parque Porque Primero Hay como mucho invierno Y En segundo lugar Pues se nos hace Más difícil Controlar Las normas Para Para que puedan Ingresar A ver el concierto Pero lo vamos a hacer En el polideportivo Que es muy grande Ya se ha hecho En otras ocasiones Allí Y la verdad Es que Es un sitio Que se presta muchísimo Para tener Esas normas De seguridad Porque Te quiero contar Que es que La otra parte Donde vamos a hacer Es en el auditorio Del instituto técnico Y Te quiero contar Una sorpresa Que tenemos Para los Para los Quilichabueños Y también Para la gente De Popayán Y es Tú Me imagino Que has escuchado Hablar De Azael Cuesta El gran Contratenor Me he catalogado Como El mejor Del mundo En ¿Va a estar? Claro Va a estar No O sea Está imperdible El festival Claro Vamos a ver Si puede venir De pronto El viernes Porque Él creo Que llega Creo que Llega Mañana Porque Él ahora Está viviendo En Estados Unidos Llega Mañana Y hay posibilidad De que pronto Lo traigan Aquí A un El noticiero El viernes Pero Les adelanto Azael Cuesta Va a estar En un mano a mano En un voz a voz Perdón Eso no es mano a mano Sino un voz a voz Con el tenor colombiano Mauricio Ortiz De Medellín Con un gran Vallecaucano También Al piano Que es el maestro Darío Santos Entonces Ese concierto Va a estar Espectacular Bellísimo Entre todas Las sorpresas Que tenemos Además La de Miguel Ángel Caballero Hermano De nuestro Difunto Y querido amigo Antonio José Caballero Miguel Ángel Caballero A Miguel Ángel Se le va a hacer Un gran homenaje En Santander De Quilichao Porque Que es el maestro De maestros Casi no hay un director En el país Que no haya sido Alumno De Miguel Ángel Caballero Entonces Va a estar dirigiendo La orquesta La red De orquestas De pasto Bueno Emmit Montilla Echavarría Director y gestora Del Festival Internacional De Música Clásica De Santander De Quilichao Gracias Por esta excelente Y grata invitación A todos nuestros Televidentes Que en este momento Nos acompañan Aquí en el magazine De la buena energía Tres de la tarde Cinco minutos Debemos hacer una pequeña pausa Pero ya regresamos aquí Porque aún hay más Ya volvemos Estás viendo Tartes del Sol Aula CRC Desarrolla tus habilidades Como usuario digital Y televidente Un espacio diseñado Para que todos los ciudadanos Desarrollen de forma gratuita Sus habilidades Como usuarios TIC Y televidentes Conoce todo Acerca de la plataforma Y los cursos disponibles Comunicados como es Recepción crítica De contenidos audiovisuales Generación de audiovisual ciudadano Desinformación Y audiovisual Aspectos básicos Del despliegue De telecomunicaciones E introducción Al reglamento técnico Para redes internas De telecomunicaciones Aula CRC Desarrolla tus habilidades Como usuario digital Y televidente Informamos a nuestra teleaudiencia Que el canal regional telepacífico Cuenta con los sistemas De acceso Clubs Caption Y lengua de señas colombiana En toda su programación De 6 de la mañana A 12 de la noche Lo hacemos pensando En la ciudadanía Porque es nuestra responsabilidad Esto es Telepacífico Los caballos de Dios La fuerza de las creencias religiosas Puede salirse de control Para Yacin Y sus amigos Atrapados en una región Que vive de guerra en guerra Vive el fútbol de la gente La Copa Telepacífico Regresa con una pasión Que une a las familias En torno al balón En los estadios Y en las canchas de barrio Se consagran Nuestros deportistas aficionados Una escuela para el futuro Y un show Que exhibe el talento Que siempre nos ha caracterizado No pierdas detalle Sigue nuestras transmisiones Cada domingo A las 10 de la mañana Telepacífico Nuestro mejor tiempo Sigue con Tardes del Sol Eso Eso Este es Tardes del Sol Mi programa favorito Lo veo desde hace muchos años Y lo seguiré viendo El programa de los viernes Es muy variado La sección de humor Es muy divertida Yo veo Tardes del Sol Cuando yo llego a almorzar A mi casa Mi mamá Siempre Pero siempre Pero siempre Está viendo Tardes del Sol Entonces yo también veo Tardes del Sol Yo nunca pensé Que fuera a salir En Tardes del Sol Porque en mi casa Toda mi familia lo ve Así que Feliz cumpleaños Tardes del Sol Hay varios programas Interesantes En Telepacífico Pero a mi El que más me gusta Es Tardes del Sol Felices 15 años Tardes del Sol Felicitaciones a Tardes del Sol Por sus 15 años Es un gran programa Nosotros los jóvenes Siempre lo vemos Tardes del Sol 15 años Con las familias De la región Muchas gracias Por estar allí Década y media En sintonía Bueno La belleza De la mujer Caleña Definitivamente Es algo Singular Espectacular Celestial De hecho Dicen que Cali Tiene las mujeres Más bellas de Cali Para la muestra Tres botones Miren Abramos plano Por favor Miren Tengo a las candidatas Salreinado Señorita Cali Y nos están acompañando Representando diferentes comunas La 2 La 18 Y la 19 18 y 19 Leonela Rivas Comuna 2 Leonela ¿Cómo estás? Bienvenida a Tardes del Sol Hola Muy buenas tardes ¿Cómo están? Pues estamos muy bien Y mejor ahora que te vemos ¿Cómo estás tú? Muy bien La verdad Encantada de estar aquí con ustedes Gracias por la invitación Y maravillada ¿Cuántos años tiene Leonela? 23 años 23 Muy jovencita ¿No? Bueno Y representa la comuna Número 2 De este reinado Háblanos un poquito Del reinado Señorita Cali Bueno El reinado Señorita Cali Es una organización Donde se reunieron Varios empresarios Para Resaltar la belleza Caleña Desde diferentes comunas Y Bueno De diferentes comunas Y corregimientos Entonces Pues entre esas Hicieron un casting Nos presentamos Todas las compañeras Eligieron a unas 20, 25 Y de esos 25 Hicieron otro Y pues quedamos 12 12 O sea primero Hubo un filtro Una preselección Luego seleccionaron A 12 Y en esas 12 Que son las finalistas Están ustedes ya Para ver cuál es La señorita Cali Y de esas 12 Hay 3 De las más bellas Que están hoy con nosotros Entre ellas tú Leonela Bueno También está con nosotros Angie Solís De la comuna 18 Angie Buena energía para ti ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Excelente Encanta de estar aquí Angie Comuna 18 Angie La pregunta que uno se hace Siempre es ¿Cómo se preparan ustedes Para esto del reinado? Me imagino que entrenarán Que tendrán conferencias ¿Cómo es la cosa? Sí Bueno Esa es una preparación Demasiado ardua Muy Bueno Complicada Y de mucho compromiso Demasiado compromiso Porque nos toca Que estarnos Presentando En diferentes partes Lo menos hace dos semanas Estuvimos en la En la Secretaría de Cultura En la Secretaría de Turismo Donde recibimos Diferentes capacitaciones Para aprender Todo lo que tiene que ver Con la ciudad de Cali También recibimos Clases de oratoria De salsa Que la salsa Ya es el El baile Digamos Principal Que representa Que representa La ciudad de Cali Entonces Es una preparación Supremamente Ardua Muy fuerte Es muy fuerte La gente piensa Que se reina de belleza Ahí no más Porque tiene un cuerpo lindo Porque es estilizada Porque tiene una carita linda Pero tiene que prepararse duro Sí Es bastante duro Porque no simplemente Es la belleza Lo físico Es la inteligencia Nosotros somos mujeres Supremamente inteligentes Y aguerridas Que nos enfrentamos A una situación Nos enfrentamos a un público Que como nos puede amar Nos puede destruir Uy Exactamente Es supremamente fuerte Eso es muy fuerte Pero la verdad Es una experiencia Supremamente maravillosa Y encantadora Que nos viene A demasiados conocimientos Que nos pueden servir Para prepararnos Como mejores personas Aunque no lo creas Somos inteligentes Aparte de ser Demasiado hermosas Porque somos Sí Y nos admiran Muy capaces Sí Muy capaces Pues qué bueno Qué lindo esto Que acabas de decir Bueno Y también estamos Con Cintia Cabezas Que representa En este caso A la comuna Comuna número 19 Cintia ¿Cómo estás? Buena energía Bien Es espectacular Ahora que estoy Imagínate No con una Ni dos Sino tres Yo feliz Aquí en esta entrevista Me tocaba Mónica Y yo dije No Me la pido Pero Moni Me pide esa entrevista Para mí Bueno Cintia Y esta pregunta Pues se le hace A todas las Candidatas siempre Si tú llegas A ser la elegida Por ejemplo Que digas Esta es la reina Cintia De las reinas La señorita Cali Pues cómo vas A destacar Qué vas a hacer Después de tu elección Para destacar A nuestra hermosa ciudad ¿Qué tienes pensado? Primeramente Sería un gran orgullo Para mí Representar una ciudad Tan hermosa Como es Cali Una ciudad Que está llena De mucha cultura Una ciudad Que está llena De personas Capacitadas Emprendedoras Entonces Primero destacaría Primero que todo La cultura La cultura Porque Cali es una ciudad Llena de mucha cultura Y vamos por más Ahora mismo Se están realizando Diferentes proyectos Como el proyecto A Cristo Rey El proyecto De la Plaza Del Pacífico Que son proyectos Futuros Y que van a destacar A esta ciudad Como la ciudad Bella y hermosa Que es Lo que vamos a representar Eso va a quedar Linda Más linda todavía Claro Así es Claro Bueno Y ustedes estudian A ver No le he preguntado Leonela Leonela ¿Qué estudias tú? Bueno Yo soy abogada Soy asesora jurídica Y me viene tan jovencita ¿No? Asesora jurídica Bueno Yo soy abogada Asesora jurídico De la Casa de Justicia Agua Blanca También me dedico A realizar Estilos En cabellos Afros Crespos Y ondulados Tengo un emprendimiento Y también soy modelo Independiente Y pues Encantada De estar Claro ¿Todas son modelos También? ¿Tú también? Sí Todas son modelos Son modelos Muy hermosas De verdad Bueno Yo no sabría Realmente Si fuera el jurado Yo estaría Metido en problemas Porque no sabría ¿Qué hacer? Si hay muchísimas mujeres Que Demasiado O sea Son Lindas ¿Para qué? La competencia Está dura Pero bueno Ustedes tienen ¿Ustedes tienen con qué? Claro Todas Chicas Les deseo La mejor suerte Del mundo Gracias por venirnos La verdad Gracias por venir A adornarme Aquí en las Tardes del Sol Porque siempre me adorna Mónica Y yo feliz Pero ahora son tres Y con Mónica Serían cuatro Imagínense Bueno Nos vamos a una nota Gracias chicas Entonces Mucha suerte En este reinado ¿Qué será? ¿Cuándo es el reinado? El 24 de abril 24 de abril Ahí está la fecha Al unísono le dijeron 24 de abril Vamos a la campaña De hoy aprendí Algo nuevo En las Tardes del Sol ¿Sabías que De todos los fenómenos De la naturaleza Los relámpagos Son los que Más personas matan Incluso más Que las erupciones Volcánicas Y los terremotos Un relámpago Puede alcanzar Temperaturas cercanas A los 30 mil Grados Celsius Aproximadamente Cinco veces Más caliente Que la superficie Del Sol Ocurren Más de 3 millones De relámpagos Al día En todo el mundo Pero no todas Estas descargas Eléctricas Alcanzan el suelo Algunos Ocurren Entre o dentro De las nubes Un relámpago Puede liberar Suficiente energía Para mantener Una lámpara De 100 vatios Conectada Más de 3 meses Sin apagarse Hoy Aprendí Algo nuevo En las Tardes del Sol Todos los días Aprendemos cosas nuevas En las Tardes del Sol Bueno Para despedirlas El desfile final Van saliendo así Rumbo a casa Entonces Vamos a pararnos Por favor Chicas Yo soy Yo soy el edecano Leonela por favor Muchas gracias Por acompañarnos Puedes desfilar La pasarela De Tardes del Sol Miren que belleza Cintia Encantadísimo Bueno Muy bien Y finalmente La comuna Número 19 Gracias Ay Dios Porque me bendices Todos los días Con este trabajo Gracias señor Nos vamos a comerciales Estas viendo Tardes del Sol En temporada de lluvias Crece el nivel de los ríos Y los arroyos se desbordan Aparecen los deslizamientos Y ocurren las inundaciones La temporada de lluvias Es un fenómeno natural inevitable Y juntos Debemos estar preparados Es nuestra responsabilidad Sigue las recomendaciones Asegúrate No te expongas Organízate con tu comunidad La prevención Es nuestra mejor opción Unidad Nacional Para la gestión Del riesgo de desastres Gobierno de Colombia Yo estoy entré Yo veo eso Tu no mérites Pas una mujer como ella Tu no la vores No hay esperanza No hay esperanza Hay siempre un miracle No hay amor ¿Qué pasa los chicos? Encore du mal On es a Londres C'est la que tu veux aller C'est de l'autre côté Ici C'est le Havre Normandie Ne sors pas Tu ne vois personne Oui monsieur Ne m'appelle pas monsieur Oui mon général Que tiene en común Un polizón africano Y una vieja pareja francesa Descubre Liabré Telepacífico Nuestro mejor tiempo Este año volvemos renovados Tendremos fútbol internacional Con conexiones desde diferentes países El gato desde Estados Unidos Estaremos desde Miami Con lo mejor de fútbol Y otro deporte Y Darío Cens Desde el sur del continente Y también vamos a estar hablando De todo lo que pasa Con los colombianos Y todo el fútbol internacional Acá en Telepacífico Y lo mejor De nuestro fútbol profesional colombiano No se pierdan Todos los lunes A las 9 y 15 de la noche Son amistad Dale Los espera ahí del otro lado Telepacífico Nuestro mejor tiempo Sigue con Tardes del Sol Es un gusto ver Tardes del Sol en familia Gracias por acompañarnos Todas las tardes Sí Tardes del Sol Es tradicional En mi casa Lo ven mi mamá Mi abuela Mis hermanos Lo vemos todos Tardes del Sol Nos parece muy interesante La sesión de inclusión Me parece que marca la diferencia En Tardes del Sol Felices 15 años Yo soy una de las que me programo Con la agenda cultural Todos los viernes De Tardes del Sol Saluditos Yo llegué una vez a la casa Y mi papá estaba viendo televisión Así que yo me puse a verlo Y era muy interesante Felicitaciones Tardes del Sol Son muchos los comentarios positivos Que hay sobre Tardes del Sol Pero realmente para disfrutarlo Hay que verlo Por favor no se lo pierdan Para disfrutarlo Hay que verlo Me gustó ese comentario Claro Pero por supuesto Tres de la tarde Veinte minutos Pues familia Gracias por permanecer Con nosotros Nuestra querida compañera Laurita Vélez Se nos fue a preparar Un delicioso ceviche Así que No se diga más Te queremos ver Laurita adelante Hola querida familia De las Tardes del Sol Un saludo de buena energía Y súper especial Para todos ustedes Allá en casita Que están después del almuerzo Hasta ahora Con muchísimas ganas De aprender cositas Pues el día de hoy Una vez más Un tip súper interesante De cocina Y me acompaña nuevamente Nuestro amigo y chef Nicolás Rentería ¿Cómo estás Nico? Hola Laura Buenas tardes Bienvenidos a la casa Para mí siempre es un placer Estar con ustedes Que el día de hoy Vamos a tener una receta Muy fácil Vamos a hacer cevichito Vamos a hacer el ceviche Es correcto Necesitamos El limón Sumo de limón Ok Cilantro Cebolla morada La sal Un poquito de vinagre Un chorrito de vinagre Salsa de tomate Y en este caso Hoy los vamos a acompañar Con tostadas de plátano Por acá veo Lo que tanto nos encanta Por favor Unos camarones Rosaditos Deliciosos Es correcto Esto es bueno Esto ya previamente Los tengo cocidos Digamos que se cocinan Cuando ya esté el agua A punto de ebullición Más o menos Por unos 3-4 minutos Para que no vayan a quedar De pronto Como muy cauchudos Como muy duros Cuando los retiremos Del agua caliente Tenemos que colocarlos Bajo el chorro del agua Para que digamos Corte la cocción Porque como están calientes Entonces corten Esa cocción Yo reservo Yo reservo un poco Del agua De la cocción Del camarón Para darle un poquito Para darle un poquito De ese sabor Como amar Como a lo que va Soltando el camarón Exactamente Perfecto Bueno Nico Empecemos Entonces vamos a agregar Acá la salsa de tomate Súper fácil de hacer en casa Para que no nos quedemos Con esas ganas De unos mariscos Es una receta súper fácil Le agregamos unas dos cucharaditas Ya sentiste De pronto ese olor Le comienza a soltar La salsa de tomate Con el limón Le agregamos la sal Aquí lo que vamos a hacer Primero es como la salsa Y aquí Nosotros agregamos Ahora los camarones ¿Cierto? Alegamos la cebollita ¿Ese es como para una porción? Sí Lo que vamos a hacer aquí Es una porción Listo El ceviche es perfecto Para toda ocasión Digamos que lo podemos utilizar Como para una entrada Puede ser para plato fuerte Una buena porción Pues digamos que en este caso Aquí estamos utilizando Una buena porción Generosa Generosa de camarón O sea prácticamente Esto ya quedó Prácticamente ya quedó ¿Con qué más se puede presentar? Con tostaditas Digamos que tradicionalmente Lo servimos con Con tostaditas O con galletas de soda Esto se llama montaditos Ya Esto lo que hacemos es Esto lo podemos colocar Como pasabocas En alguna mesa Para alguna comida En una ocasión especial Una ocasión especial Entonces a esto lo llamamos Montaditos Que delicia Conclusión Arriesguense Que nada se pierde Al contrario Todo se descubre y se gana Pues Minico Muchísimas gracias Porque siempre nos acompaña Siempre nos enseñas cosas Deliciosas Sencillas Maravillosas Claro que sí Laura Siempre es un placer Bueno Televidentes Una vez más Una sorpresa Para ustedes Allá en sus casas Inténtenlo hacer Prepárenlo Y verán que van a descubrir Muchísimas cosas Y tendrán muchos resultados positivos Espero que les haya gustado Nos vemos en otra ocasión Aquí en las Tardes del Sol Como dice un amigo mío ¿Para qué? Pero sí Cambió lo que digo yo Sí, qué rico No me gustó No me gustó No me gustó Que Laura No nos trajera aquí Me asustaste Me asustaste Eso se veía delicioso Un postrecito coreano Como para cerrar el programa ¿Qué opinan ustedes? Entonces algunos dicen Ve, pero eso también Se puede hacer acá Pero resulta que mucho De nuestra gastronomía Internacional También la hacemos aquí Y la podemos exportar también Pero por favor Vamos a ver cómo se hacen Pero qué ricos sí que son ¿Para qué? Pero sí De Anita De Anita Collazos Está con nosotros Hola, ¿qué tal familia De las Tardes del Sol? Buena energía para todos ustedes en casa Yorobun Aniangaseo En el día de hoy Nos encontramos en un centro cultural En el cual aprenderemos Una preparación De un postre tradicional De Corea del Sur Kualbinsu De la mano De un chef experto Vamos ahora A ver su preparación Bienvenido Kike Buena energía Buena energía Cuéntanos ¿Cuáles son los ingredientes Que usaremos el día de hoy? Vamos a utilizar Leche entera congelada Leche condensada Manzana Banano Y unas fresas Primero Vamos a rayar la leche Entonces así quedaría raspado Toda la leche Para nuestro Sí Se ve muy bonito Ahora Vamos a pelar Unas fruticas Para el plato es muy fácil Vamos a utilizar Esta cucharita Y esto sí es al gusto Ok Esto sí es al gusto Y así se sirve Se ve delicioso Aquí todos están Que se lo comen Bueno Como decían en Corea Machike Deseo Con provecho Kamsanida Entonces empecemos ahorita Con el Con el del banano Con el del banano Se ve muy rico Es muy divino Ya lo van a probar Pocame por allá Por fin Ya hemos terminado Con nuestra maravillosa receta Miren Qué delicia ha quedado Los invito a que En nuestras redes sociales Nos cuenten Si lo han intentado Si le han agregado Topping Si le han agregado Alguna fruta O han jugado Incluso con la mermelada Nos vemos En una próxima ocasión Añojiqueseo Estás viendo Tardes del Sol Llega El nuevo plan de premios De la Lotería del Valle Con más oportunidades De ganar Son más de 12 mil millones De pesos en premios Y un premio mayor De 4 mil millones Increíbles premios secos Y más aproximaciones Que podrías jugar En cada sorteo Podrías ganar Un premio seco De 200 millones Dos premios secos De 100 millones Tres premios secos De 50 millones Y premios secos De 20 y 10 millones Tienes más oportunidades De ganar Con más aproximaciones Tus sueños En un solo billete Lotería del Valle Cambia tu vida Pasado 23 de junio Las partes han anunciado El exitoso O el fin exitoso De las negociaciones Para la terminación Del conflicto armado De más de 50 años Y la construcción De la paz Definitiva Estable Y duradera No te despegues De la pantalla Porque a las 10 de la noche Vas a darle una mirada Al proceso de paz Visto desde un ángulo Que nadie muestra ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaba la guerrilla Hace cuatro años Antes de la firma De la paz? Telepacífico Nuestro mejor tiempo Sigue las aventuras De dos forasteros En las comunidades Del río Apaporis Para darle forma A este documental viajero El sendero De la anaconda Telepacífico Nuestro mejor tiempo Sigue con Tardes del sol El sol Programa financiado Por el FUTIC Fondo Único De las TIC Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Nos vamos Se nos fue el programa Mañana la invitación Miércoles Mitad de semana Día que tanto esperamos Mabro se nos va a cocinar Así que 1 y 40 Los esperamos Chao Chao El siguiente programa Es De las TIC